La Fiscalía General de la República presentó un requerimiento ante el juzgado Quinto de Paz de San Salvador contra el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriesa Chicas. Lo acusa del delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública. Esto por no hacer comparecer o llevar por apremio al ministro de Hacienda ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa el pasado 2 de octubre. Tiene que quedar claro es que este es un procedimiento que deriva de la Comisión Especial para revisión de títulos, valores y otros activos en relación a la investigación con los fondos asignados en la pandemia. No tiene nada que ver con el proceso de antejuicio que se llevó, ya que se finalizó totalmente. Y como Fiscalía, pues nuestro deber es definitivamente darle cumplimiento a la Constitución y como tal, pues ya que el señor director de la Policía no tiene fuero, pues hemos presentado el requerimiento fiscal tal como nos exige la Constitución y las leyes secundarias.